Mamá, ¿tú se puedes quitar la barriga con mi hermanito? Hija, ¿tú qué haces aquí? ¿No deberías estar con Carlos camino a las clases de patinaje? Señora Vanessa, su esposo se regresó y está entrando a la casa en estos momentos. Carlos, ni él ni mi hija deberían estar en la casa en estos momentos. ¿Qué pasó, Marta? Eso no es lo importante. Debe colocarse la barriga ahora mismo. No voy a poder lograrlo, Marta. ¿Vanessa? Carlos, mi amor, ¿qué pasa? Pues en mí no pasa nada. Me sorprende tanto silencio. ¿Acaso te sientes mal? Pues sí, me sentí muy mal. Un poco mareada y tengo mucho sueño. A bien, dime, ¿qué hacen ustedes aquí? Tú deberías estar en tu oficina y Valeria en las clases de patinaje. Cuando estábamos en el auto me llamó el instructor de Valeria y me dijo que la clase de hoy se cancela. Yo me devolví a buscar unos documentos importantes. Pero, Vanessa, mi amor, ir a la oficina no es conveniente hoy si estás en ese estado. No, Carlos, por favor, no me toques la barriga, que me siento muy mal. Sí, doctora, habla con Marta, la doméstica de la señora Vanessa. ¿Qué es lo que está pasando, Vanessa? ¿Por qué reaccionas de esa forma? Carlos, yo no estoy reaccionando de ninguna forma. Mami, ¿por qué ya no voy a tener un hermanito? ¿Qué? ¿Por qué Valeria dice eso? Ay, mi amor, tú sabes cómo son los niños. Como ve que me siento mal, piensa que ya no va a tener un hermanito. No, Vete. Valeria, mi amor, encontré unos cuentos nuevos. ¿Qué te parece si te los leo? Sí. Bueno, espérame en la sala, que ya te alcanza. La doctora dice que es normal, que debe descansar a sola. Que dentro de un rato le pasará todo. De igual forma voy a quedarme toda la mañana aquí. Si mejora más tarde voy a la oficina, porque no es conveniente irme y dejarla en ese estado. Voy a estar afuera, ¿sí? Cualquier cosa me avisas, que te mejores. Voy a estar afuera. Señora Vanessa, esto es muy peligroso. Casi la descubren. Es mejor que corte esta mentira lo más pronto. ¿Qué? Te volviste loca, Marta. Tan solo falta un mes para lograr mi objetivo. Voy a seguir con mi plan y tú me vas a seguir ayudando. ¿Y qué va a hacer con su hija? Ya la descubrió y sabe que no está embarazada. Mira, los niños son muy fáciles de engañar. Yo voy a ver qué me invento. Usted me metió en esto. Si Carlos se entera, nunca me va a perdonar. Fui como su madre. Fui su nana. Yo lo crié. Pues entonces con más razón debes ayudarme. Él nunca dudaría de ti. Debes seguirme ayudando, Marta. Porque tú más que nadie sabes por qué hago esto. Pásame la barriga así que debo salir. Tengo mucho miedo. Yo también. Pero no tienes de qué preocuparte. Ya todo está arreglado. Valeria, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Sí, Carlos. Yo estoy bien. Pero no me parece. ¿Qué estás haciendo? Es que yo quiero quitarme la barriga como lo hace mi mamá. ¿Quitarte la barriga? ¿Pero de qué estás hablando? Sí, ve por qué las mujeres embarazadas se pueden quitar la barriga para poder descansar. ¿Acaso tuviste a tu mamá quitándose la barriga? Valeria, por favor, respóndeme. Ya basta, Valeria. Si tú sigues inventando cosas, no te voy a dejar ver más televisión. ¿Acaso escuchaste lo que dijo Valeria? Sí, mi amor. Cada día su imaginación está más activa. Hace poco me dijo que había visto tres Carlos al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Tres yo? La verdad es que la imaginación de los niños no tiene límites. Mira, pero debes prestarle atención. Estaba yo diciendo nada con el embarazo. Me dijo que te quitabas la barriga y que para descansar. Y hace poco también dijo en la habitación que ya no iba a tener un hermanito. Nada. Solamente son celos y pura imaginación. Deberías irte a la oficina, mi amor. No debes quedarte aquí por mí. Ya yo me siento mejor. De un momento a otro, ¿ya te sientes bien? Así somos las mujeres embarazadas. Y no es que me sienta bien, pero sí me siento mejor. Mira, toca a tu bebé. Bueno, te portas bien y no le des lidia a mamá. Sí voy a la oficina. Tengo muchas cosas que hacer. Entonces, nos vemos más tarde, ¿vale? Que esté bien. Me la cuidas, Marta. Mira, ¿te acuerdas el cuento que te leí la otra vez? De las cosas mágicas. Pues así funciona mi barriga. Es mágica. Y sabes también lo que pasó con la princesa que contó su secreto. Que se le fue la magia. Así puede pasar con mi barriguita. Si tú le sigues contando a las personas de ella, se me puede ir. ¡Salud! Todo va marchando muy bien. Pero deben continuar tal cual se les indique. Buenas tardes. ¿Puedo entrar? Carlos, ¿tú qué estás haciendo aquí? Bueno, no me respondieron. Pero yo igual voy a entrar. Bájese, mi amor. Lo que pasa es que llegué a la casa y pregunté por ti. Marta me dijo que había venido a la consulta con tu ginecóloga. Y bueno, yo creo que ya era hora que por lo menos por primera vez te acompañaré en una. ¿No crees? Bueno, con permiso. Como ya terminó conmigo, yo mejor me voy. Bueno, doctora. Ahora sí, cuénteme. ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi bebé? ¿Acaso usted no le ha dicho nada a su esposo? Decirme qué. Doctora. ¿Qué es lo que me tiene que decir mi esposa? Que su hijo está en un perfecto estado. Ya en un par de semanas van a ser sanos y fuertes. Me alegra saber eso. Tengo una duda. ¿Usted fue la médico que le prohibió a mi esposa tener intimidad conmigo durante todo el embarazo? A veces hay que hacer sacrificio. Los embarazos de alto riesgo deben ser de mucho cuidado. Relájese. Ya falta poco. Mi amor, recuerda que te conté que cuando tuve a Valeria, los médicos me dijeron que no podía tener más hijos. Y si Dios concedió el deseo más grande de tu corazón, que es poderte dar tu primer hijo, hay que tener paciencia y mucho cuidado. Yo debía asegurarme que todo con Vanessa estuviese en orden. Y lo que decía su hija, Valeria, fuese eso. Solo imaginación. Y a pesar de que la doctora corroboró delante de mí que todo estaba bien, nunca me imaginé que pasara esto. Buenas, llegó la mamita y la nueva integrante de la familia. ¡Hermanita! Pero qué alegría tan grande. ¡Qué hermosa! ¡Mira qué hermosura! Soy el papá más feliz de este mundo. Aunque quiero que me expliques algo. Porque yo no pude acompañarte y tener la dicha de cargar a mi hija en el hospital y Marta se hubiese quedado con Valeria. Mi amor, lo importante es que ya estoy aquí. ¿Y quién mejor que Marta para acompañar a una mujer que acaba de dar a luz? Más bien, relájate y carga a tu hija. Cuidadito. Ven, ven aquí. Por fin ya todo terminó. Te lo dije. No tenías por qué preocuparte. Solo Dios sabe lo que una mujer enamorada puede llegar a ser por el hombre que ama. Y mira, allí está Carlos. Feliz y enamorado con su hija. Debiste haberle dicho la verdad. Carlos es un buen hombre y te iba a entender. Al final, no es su hija. No vuelvas a pronunciar eso en esta casa. Y claro que es su hija. ¿Qué querías que le dijera? Carlos, mi amor, no te voy a poder dar un hijo. Porque cuando nació Valeria, me compliqué tanto hasta el punto de que los médicos me extrajeron todo. Pues no, no quiero que él piense que soy una inútil, que no voy a poder ser mamá nunca más. Ya, ya, estoy contigo. ¿Pero qué te hace pensar que esa mujer no va a venir a buscar a su hija algún día? Te estoy dando mucho dinero. Y aunque tenga un documento firmado, quiero que me des tu palabra. Que cuando termine todo esto, nunca te vas a aparecer en nuestras vidas. Tranquila, tal y como lo pediste. Solo nos veremos en las citas médicas hasta que nazca. Porque le pagué muy bien. Además, ella no lo quería. Solo le hice un favor. A ella, a esa criatura y a nosotros. Tu amor a Carlos es tan grande que no le tienes miedo a nada. Creo que ella tiene hambre. Yo abro. ¿A la orden? Estoy buscando a Vanessa. Necesito hablar con ella. ¿Pero sobre qué? Lo que pasa es que ella... ¿Qué quieres? Por muy buenas que sean tus intenciones, cuando involucras mentiras en tu vida, muchas veces las cosas no salen bien. Vanessa, en el afán de darle un hijo legítimo a su esposo, mintió e hizo cosas hermosas disfrazadas de verdades. Pero que al final, el engaño abrazaría su matrimonio y más tarde, arrastraría grandes consecuencias. ¿Te gustaría saber en qué terminó esta complicada historia de una mujer que deseaba darle un hijo a su esposo, aún sabiendo que ella no podía? Déjanos en tu comentario si te gustaría conocer en qué terminó todo. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó aquí?